room tour lo más pedido en los últimos en los últimos siete meses así que aquí está el ok primero esta es mi puerta que tiene una vez aquí para que todo el mundo sepa que cuando entramos me rompió una uña y me duele lo primero que hay cuando entramos en mi habitación es este sillóncito hermoso que es de imacril por aquí les voy a dejar su cuenta de instagram porque muchas cosas de las que van a estar viendo aquí en mi habitación son de ahí así que entrando que está este sillón precioso rosado en el mueblecito de este lado tengo varias de mis botas que son como con brillantes porque ustedes van a notar que a mí me encantan las cosas brillantes me encantan los brillantes aquí arriba tengo una coronita aquí les venimos manejando lo que viene siendo las botas negras brillantes vaqueras sí en el siguiente les venimos manejando lo que viene siendo las botas brillantes entreras acá atrás está un albuncito que me regaló marla de mi cumpleaños y tiene fotos como con muchas personas especiales y mensajitos y así en el de abajo venimos manejando lo que vienen siendo las botas brillantes matadoras las de guerra en el último a ver no es el penúltimo venimos manejando lo que vienen siendo las botas brillantes vaqueras plateadas y por último les venimos manejando lo que vienen siendo las botas brillantes patinas a continuación van a ver a marla seguramente en el espejo toda esta zona que tiene como espejitos todo es mi closet en la parte de arriba en el primero tenemos la parte de aquí tenemos botas están todas desacomodadas botas 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 acá hay más botas brillantes aquí tengo algunos tenis y en la parte de abajo hay más botas y botas y botas y botas y botas y botas si quieren ver un vídeo de mi colección de botas pongan en los comentarios en el siguiente venimos manejando lo que viene siendo la ropa de verano acá arriba y acá abajo si quieren ver un un como video especial de mi closet pues ya se los haré no aquí les venimos manejando lo que viene siendo un árbol navideño rosado que combina con mi habitación y está muy bonito y abajo está un tapete corazón muy bonito también y aquí tengo mis revistas tú tienes mi revista tú porque si no la tienes la tienes que comprar y por acá tengo este libro donde escribo todas las noches y pues aquí tiene como que muchas cosas privadas como cosas como metas afirmaciones y trips míos que hago todas las noches me gusta como escribir porque yo soy más como de escribir que de hacerlo como en el celular y así como que siento que tiene mi energía si lo plasmo en una libre pero bueno venga para acá quien soy yo primero marla la cama boca pues ya no arrancamos este es el momento alfa una aquí tenemos la otra torre que este igual es de imacril y en este tengo varias de mis bolsas en el primero tengo mi portada de revista de social itin está aquí arriba y luego pues tengo varias bolsitas si quieren ver también mis bolsas quieren un video de mis bolsas se los muestro tengo varias también adentro del closet bueno tengo varias bolsas aquí está mi premio de social itin de influencer del 2020 por acá está mi placa de 100 mil seguidores estas florecitas igual son de imacril imacril otras bolsas y pues por allá tengo cajitas y cosas esto es muy importante esto es básico para mí un refrigerador en este momento tiene aguas chocomilts y ya cool es lo que es probióticos pero si siempre tengo este si no le cabe más es muy pequeño pero es que yo quería uno bonito entonces yo quería uno dorado para que combinada con mi cuarto con rosa no parante no parante ahí está ahí está eso es la tiling de este lado tenemos mi bella televisión es muy muy grande muy muy pesada pregúntenle a elian si es verdad elian la tuvo que cargar y de verdad yo antes tenía otra televisión que es la que está ahorita en la sala y esa no pesaba cierto y esta no sé por qué pero pesa demasiado demasiado pesa como 10 televisores es la nueva LG OLED la pueden buscar excelente definición sonido impresionante mención no apagada o si averímoslo averímoslo ok ok aquí tenemos mi abaniquito o ventilador como le digan este le pones como hielito y agua en la parte de abajo y como que enfría ahorita no porque hace mucho frío y esto se los quiero mostrar porque está bien bonísimo esto es una cosa que por aquí tiene un aromatizante y es una piedra porque me encantan las piedras me encantan las piedras me encantan las piedras y los cristales entonces este tiene como un cristalito aquí super bonito parece como si fuera un cuarzo no y va soltando como que olorcito a cada rato así mi cuarto no huele a Chloe de este lado tenemos mi mueblecito que es un carrito como si fuera un carrito es Dimacryl también todas estas cosas casi todo mi cuarto es Dimacryl o sea yo les iré mencionando pero pues todo lo que les he mostrado estas mesas también que les mostré igual son Dimacryl los muebles esto y pues algunas decoraciones son de entrenudos y de dulski ya les iré por en este mueble les venimos manejando el alcoholismo una mueble chiquita una mueble chiquita pero cuenta la historia de las muebles claro que si la historia de las muebles cabos viajaron desde cabos ah esta no esta es pequeña esta es mía y me la regalaron mis bebés de glam style las que me hacen el cabello esta me la regalaron oye ya tiene un año que me la regalaron así que si ya saben que regalarle habrían de regalarle si porque quiero tenerlas de todos los tamaños pero quiero como llenarlas de piedras porque ya les dije que me gustan mucho las piedras y esta no me la dieron en un hotel en cabos y le dije a Marla Marla no la llevamos Marla la echó en su malita y la teníamos desde cabos que oso aquí tenemos como que vasitos este de aquí tenemos este de piedras que esta bien bonito es de cuando fui a la entrevista en Pinky Promise y me llevaron este vaso y como que no los uso porque se me hace triste usarlos entonces los tengo aquí se desgastan si y así y tengo un cuarzo aquí que pesa un montón de verdad osea pesa muchísimo mira hazlo por tu mano osea si te lo suelto si te pesa un montón entonces aquí está en la parte de abajo tengo unos shotsitos de calavera por si un día en la noche se me antojan unos shots pues me levanto y me los echo y tenemos una velita vean que súper bonita es de calaverita también ahí está mi güey mi Alexa ¡Alexa! ¿Quién es Brianda de Llanara? ¿Sabrá? Brianda de Llanara es un youtuber con 1.600.000 de suscriptores desde la creación del canal el 25 de febrero de 2018 ¡Oh my god! en total de 20.610.667 vistas ¡Oh! ¡20 millones de vistas! ¡Oh my Gucci! ¡Gracias Alexa! ¿Será que llegamos a 2 millones? digo que tengo 1.600.000 ¿no? ¡Hay que llegar a 2 millones! aquí abajo tengo como una bolsita de decoración no sé, o sea las bolsas como de las tiendas las uso de decoración y acá tengo una pesa ¿cuánto creen que pesó? a ver, ¡alto ahí! ¡Stop! este es el momento en el que ustedes en los comentarios ponen cuánto creen que pesa Brianda no hagan trampa antes de que yo me pese ¿ok? ok, ok, ahí va 47 subiré peso subiré peso muchachos subiré yo peso 40 kilos porque estoy bien chaparrita y bien chiquita no se anden comparando conmigo ok, ok o sea 47 es un peso alto para mí o sea de verdad pero es que yo mido 1 metro ok, ok no se comparen conmigo gracias ¿cuánto pusieron ustedes en los comentarios? la cama la cama es una zona muy importante y de las zonas que más me gusta es que vean es súper 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 bonita es como tiene todo esto alrededor son cajones o sea en todos tengo guardadas como cosas en un coche acá también ay y allá también en todas como que aproveché porque dije ok, la cama quita un montón de espacio pero si lo hacemos como que cajones que se destapan no se desperdicia el espacio al contrario se aprovecha y ya pues ya entonces pues la cabecera es igual acá arriba tengo mi nombre en dorado porque me gusta el rosa y el dorado y los cristales quedó claro ¿no? todas estas cojines, almohadas son de entrenudos también los que están como en el sillón de aquel lado y por acá hay una zona muy importante creo que ahorita no está tan llena porque ya me tragué todo esta es la zona como de brianda viejita así todas sus pastillas y así pero en la parte de abajo tenemos un cajón secreto que en la noche luego me da monches y me levanto a las cuatro de la mañana como con antojo de algo y pues pues me como algo de este cajoncito tengo este spraycito que es como para y te quedas bien relax tengo este mesita ¿este quién me lo dio? es Rau ah gracias Rau Rau Alejandro Rau te amo ok tengo esta cosita porque pues ya vieron que mi colcha es blanca entonces no lo limpi pero bueno se entiende ¿no? taz entonces aquí me sirvo mis alimentos del día al día como o cuando quiero escribir pues también pongo esta mesita se los juro que siempre está limpia pero la Marlan fue la Marlan la Marlan no lo limpió o sea le traigo la comida que bárbara ¡Qué bárbara! Seguimos para la tercera y última... Ah, no, no es la última parte, pero casi la última parte. Ok, de este lado tenemos mi Vanity, que este Vanity lo hizo Jenny. Creo que alguna vez... No sé si aquí en YouTube conocen a Jenny. Pero si me siguen en Instagram, si la conocen, Jenny fue mi roomie por dos años y es una súper artista. Por aquí les voy a dejar su Instagram y ella hizo este tocadorcito. De hecho, por aquí tiene su firma. Entonces, me gusta mucho porque siento que tiene como que vibras muy mías. ¿Saben? Como que no es solo un tocador o un Vanity, sino que tiene como un pedacito de mí dentro de él. Entonces, tiene aquí varias frases. La primera dice... No te disculpes por ser una mujer poderosa. No te disculpes, que les duela. ¿Por qué a las personas no les gusta ver mujeres poderosas? Como que les molesta. O sea, es como que... ¡Ay, qué arrogante! Y yo, no. Quiero, puedo y me lo merezco. Importante. Y no te dejes para después. O sea, tiene esas tres frases que Jenny las escogió solita. Yo no las escogí. Y tiene como que toda esta parte como que es mi favorita. Me encanta mucho. De este lado, tenemos bolsas de decoración. ¡Mi placa de un millón! De este lado, entonces, acá está mi placa del millón. Aquí tengo un cosito que es Dimacril igual. Y aquí tengo, pues, guardadas como que muchas de mis accesorios, aretes, cadenas, la, 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 la. Pues, acá está mi zona de maquillaje. Estos acrílicos igual son Dimacril. Me encanta que vienen como que personalizados con mi nombre. Por acá tengo como que perfumes miniatura porque como salgo mucho de viaje, que suelo comprar como que perfumes chiquitos para que me quepan. Y por acá tengo como perfumes que uso diario. Y ya, pues, acá tengo paletas de maquillaje. Acá tengo... ¿Quién es Astrid? Tengo que limpiar un pastel. Hoy era el día en que tenía que limpiar y a Brianna le valió. Les juro que esto suele estar más ordenado. O sea, yo soy muy caótica con la ordenización. Esta sillita, hermosa, preciosa, es igual Dimacril. Esta de aquí también. Esto es como un... ¿Cómo se llaman? Como taburetes. Esto es un taburete y adentro guardo como que mis cobijas. ¡Miren esta cobija porque está bien bonita! Es de Ángeles Fashion. ¡Guay! No manches, es un angelito, pero tiene un bralete rosa y lentes rosas. O sea, ¿sabes? Y está calientita por el otro lado. No manches, Chloe. Esta cobija es lo mejor que me pasó en la vida. Y esta es la Chloe. ¡Eron! ¡Ey! ¡Ey! Ya se fue. Estos son los nuevos juguetes de Chloe. Yo antes los tenía de decoración. Ahora son sus nuevos juguetes en los que se trepa, rompe, como pueden ver, Chloe. Pero sí, la intención era que decoraran esta ventana y que se viera más lindo. Acá tenemos mi banquito que tiene cristales porque yo todo lo tengo con cristales. Porque es muy importante para mí. O sea, como que si miro algo así como que super equis, como que le falta mi toque. Entonces, como que ya le añado. Y pues ya, chicos. Esto es todo. Aquí tengo como que cosas de invierno, ropa de invierno. Por acá tenemos lentes. ¡Claro que sí! Aquí hay un cajón de lentes, que son lentes como que, pues no son de lujo, vaya pues. Porque una de las cosas, la verdad, en lo que gasto mi dinero es el lentes. ¿En lentes? Tenis. Y tenis. Sí. Bolsas. Bueno, ya me cayó. Nada. Ok. Entonces, en el segundo cajón ya ahora sí tengo como que lentes más. De hecho, tengo que meter estos en una caja. Estos y así. Y en este tengo pues más de cajas y así. Y así, ¿verdad? Acá tengo faldas. Ok. Y por acá tenemos un cajón preciado que tiene tenis. Más tenis. 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 Sí. Entonces, aquí tengo guardados como... La verdad tengo una gran colección de tenis. ¿Por qué? No sé. Pero los tenis como que digo... Bueno. Ok. Entonces, eso es todo por la parte de adentro de mi habitación. Bastante linda. Bastante bonita. ¿Cierto? La verdad es que le metí mucho amor. Nada. Le metí mucho tiempo porque sí quería como que fuera como un lugar donde yo me identificara y que sintiera como que... Aquí es. Aquí es mi lugar. La clue y desconectó la luz. Pero bueno, no importa porque venga para acá. Acá viene una parte muy cool y es que sí abrimos la parte de aquí. Tenemos mi terracita, ¿verdad? Mi rufcito. Se supone que aquí van unos puffs, pero como llueve y así, pues no hay nada ahorita. Pero igual es lindo. Este mural... ¡Bellísimo! ¡Hermoso! Eh... Eh... Me lo hizo mi roomie también, Jenny. Eh... Tú una artista. Sí. Yo lo... Yo lo planí. O sea, ella eligió como que esto y yo le dije, Jenny, quiero que te haga como una frase que nos inspire como que buena vibra. O sea, que lo veamos y como que nos inspire como que positivo, ¿saben? Entonces dije, wey, be happy. ¿A quién no le gusta be happy? Be happy. Entonces es así. Es como con colores muy vivos, muy bonitos. Y dice be happy. Entonces como que siento que tiene muy buena vibra. Puse pastito aquí en la parte de afuera porque tenía como que piso y me deprimía. Como que siento que se necesita que haya naturaleza y así. Entonces... Les voy a mostrar la zona donde deberían estar los poops que están... Ah... Ahora estaré ahí, Chloe. Que no... Ajá. Espera. Espera, cierran los ojos. ¡Cabum! Ok. Aquí tengo mis poops que no tengo allá afuera. ¿Por qué? Porque... Llueve. Entonces los puse aquí adentro por mientras. Entonces aquí como que tenemos una zonita donde podríamos... Donde podemos, pues, platicar, vayan. Donde podemos convivir. Y también tengo este letrero led. Que mandé a hacer con una página de letreros led. ¡Señorita, mira! ¡Señorita! ¡Señorita! Tranquilo. No pasa nada, ¿ok? Puedes vivir en paz. Entonces mandé a hacer este letrero. Que aquí el segundo piso es como el pasillo de las niñas. Este es el cuarto de Jules. Y este de por acá es el cuarto de Legna. Está súper sucio. Así que no vamos a ver el cuarto de Legna. Entonces, como este segundo piso es como el pasillo de las niñas. Porque allá abajo, pues, estaba Elian. Y aquí arriba nosotras tres. Entonces mandé a hacer este letrero que dice... ¡Girls can't do anything! Y así para que nosotras salgamos todos los días y lo veamos. Y digamos, niñas, podemos lograr todo. Entonces, pues sí. Aquí tenemos los tres pubsitos. Aquí hay un cuadrito. Que somos Legna, yo y Jules. Y nada. Y ahorita con la nueva llegada de esta gatita, está ahí su harinero. ¿Presumó su harinero? Sí, presumió su harinero. Hágan de cuenta que la Chloe hace del baño aquí. Y luego pasan 20 segundos porque aquí hay unos sensores. Miren. Aquí hay unos sensores. Entonces, después de que la Chloe se va, hace su caca, su caquita. Entonces, por aquí se va, pasan 20 segundos y el harinero hace esto. ¿Cuánto? ¡Guay! ¡Se limpia solo! Entonces, yo dije, aquí yo no vine a limpiar popos. Quiero un gatito, pero no le quiero limpiar sus cacas. Entonces, pues compré un arenero que se limpia solo, básicamente. Vamos de regreso a la habitación. Señor de luces, está abandonando aquí su... Ok, vengan porque les tengo un anuncio muy, muy importante al terminar este video. Ah, no les mostré, pero por aquí está mi baño. Tiene una B también. ¿Quieren una story time de por qué tengo tantas Bs? La verdad es que yo encargué mi nombre. Así, Brianda. Pero cuando me llegaron, me llegaron puras Bs, porque no lo pedí bien. También me llegaron una, dos, tres, cuatro, cinco, siete veces. Entonces, puse una B aquí, una B en la puerta y en el baño y otra. Y por ahí las tengo. Y así. Sí. Exacto. Pues como vieron, les mostré muchas, muchas, muchas partes de... Bueno, en realidad toda la habitación. Espero que les haya gustado un montón. A mí, de verdad, que es mi espacio favorito. Me... Le dediqué mucho tiempo y mucho amor porque de verdad quería sentir algo que fuera mío. Y como les mostré, mis amigos de Imacrin fueron los que me ayudaron en muchas partes. Así que me puse de acuerdo con ellos para hacerles un regalo a ustedes. Y vamos a hacer un giveaway de una habitación completa. Así que si a ustedes les gustó mi habitación, ustedes también se pueden ganar una habitación completa. ¿Ok? Todo, 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 todo. Lo primero que tienen que hacer es, obviamente, suscribirse a mi canal de YouTube. Tienen que ir a seguir mi cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram de Imacrin. Ellos en su cuenta de Instagram van a subir la foto del sorteo. Entonces, ustedes ahí solo tienen que seguir los pasos que están en la descripción. Y, pues, espero que uno de ustedes se gane ese cuarto, o dos, o tres. No lo sé. Espero que uno de ustedes se gane esa habitación. Que, no sé, a mí me pone muy feliz porque yo siento que, no sé, como que la habitación es nuestro espacio, es nuestro lugar y como que es muy importante, no sé, que sea un lugar lindo. A mí me encanta. Entonces, por aquí les dejo la información en la cuenta de abajo. Les voy a dejar la cuenta de Imacrin. Y, pues, nada. ¿Es todo? ¡Es todo por el día de hoy! ¡Oh, my gosh! Estamos de regreso en YouTube. Eh... ¿Qué? ¿Cómo me decía? Es que no sé cómo me decía. Vení lo que me trae. No me estoy tratando. Bueno, les voy a dar un anuncio. La intención es que estemos de regreso aquí en YouTube. Ustedes presionen a Marla. Cuando yo... Vean que no subo videos, a Marla. Vayan a escribir a su Instagram. ¡Grábate, Marla! Grábanme y escriban. ¡Eh! ¿Por qué no han subido videos de YouTube? Porque la intención es que ya empecemos a subir videos a YouTube. Así que los extraño mucho por acá. Así que los vamos a estar viendo. Eh... Esto es todo por el video de hoy. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!